Y en otras noticias, la tercera etapa de vacunación ya fue anunciada por el gobierno nacional. Sin embargo, en Cali apenas se ha logrado inmunizar el 20% de la población mayor de 60 años. El ministro de Salud anunció que ayer, 12 de mayo, inició el proceso para llevar a cabo la tercera etapa de vacunación en el país, que cobija a más de 6 millones de personas. Sin embargo, en Cali aún no es viable, pues no se han vacunado ni la mitad de los mayores de 60 años. Iniciamos con unos pilotajes de la etapa 3 de vacunación. ¿Por qué? Porque solo llevamos una cobertura del 20% en la población de 60 a 70 años. Allí debe estar el esfuerzo significativo a ampliar la cobertura de vacunación en los mayores de 60 años. Cabe decir que la población a la que se le aplicarían los biológicos en esta etapa serían las personas con comorbilidades o personas entre 50 y 59 años, miembros de la fuerza pública, la fiscalía, madres y padres comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y docentes, entre otros. Para aumentar la vacunación en Cali, quiero decir que estamos trabajando fuertemente. Los megacentros, las EPS, las IPS, no ha parado, el sistema de salud no ha parado alrededor de la vacunación COVID. Es por esto que ya tenemos 10 megacentros funcionando en la ciudad de Cali, pero además este fin de semana estaremos fortaleciendo nuestra vacuna llena, llevando la vacuna al barrio. Las jornadas en los barrios iniciarán en la Comuna 11. Es importante decir que hasta ahora en Cali se han aplicado 375.885 dosis y en el Valle 601.436.